...hola, estamos aquí en la cafetería Las Villuercas... ...y vamos a preparar unas empanadillas que hago yo caseras... ...rellenas de carne o de pescado, depende con el momento... ...pero bueno, normalmente las suelo hacer de carne... ...un poco, ligeramente picantes, ¿vale?... ...y después también un poco de bacalao rebozado... ...que se hace típico aquí en Guadalupe... ...y es lo que vamos a preparar hoy... ...vamos, vamos a necesitar cebolla, pimiento verde, pimiento rojo si se tiene... ...verdura se puede echar, también se puede echar calabacín, berenjela... ...lo que se quiera, normalmente he hecho cebolla y pimiento... ...¿vale?, cortamos la cebolla, cuanto más fino mejor... ...el pimiento, se corta a la mitad, para el que no se quiera cortar... ...se quitan bien las pepitas... ...y se corta por la parte interna... ...y así, no resbala nunca el cuchillo... ...lo sofreímos bien... ...esto da igual que quede algún trocito gordo, no va a pasar nada... ...porque después tiene que rehogarse mucho... ...y quedarse blandito... ...y se va friendo... ...cuando esté frito, se le añade tomate frito... ...o tomate natural, el que se quiera... ...si se le echa tomate natural, un poquito de azúcar... ...para quitar, restar acidez... ...y si no, pues tomate frito... ...se hace aparte, y luego ya se añade a la mezcla... ...se le añade picante... ...el que es a gusto, y ya se rellena la empanadilla... ...una vez hecho el relleno... ...eh, ya picante y todo... ...se cogen las obleas de empanadilla... ...se esparcen... ...se coge el relleno lo justo... ...no hace falta pasarse con el relleno... ...porque si no, se van a reventar... ...y a continuación se cierran... ...entro tengo esto para cerrarlas... ...vale, que es más cómodo para mí... ...y ya las tenemos cerradas... ...se juntan así, un pico con el otro... ...procurando que el papel quede fuera... ...y se cierran... ...pues ahora el siguiente paso sería freírlas... ...se quitan así del papel, con cuidado... ...y se echan a la freidora o sartén... ...unos 180 grados, 190... ...pues una vez fritas las empanadillas... ...se le va dando la vuelta, se va moviendo... ...se pone un poquito de papel absorbente... ...y se van sacando con cuidado... ...y ya para comer... ...de mi tierra es el bacalao, la morcía de Guadalupe... ...las migas lógicamente, las migas extremeñas... ...comida casera, aquí lo que hago yo es todo casero... ...vamos a preparar el bacalao rebozado... ...que es típico de Guadalupe, ¿vale?... ...cogemos bacalao, yo gasto concretamente... ...bacalao al punto de sal... ...lleva su piel, ¿vale?... ...se corta en trocitos, como uno los quiera... ...y de aquí se llevaría... ...a un rebozado... ...que está hecho con harina... ...un poquito de huevo, un poquito de colorante... ...levadura y sal... ...se pasa bien por el rebozado... ...con ayuda de unas pizzas... ...y se fría... ...es muy sencillo... ...y muy rico... ...el ruido del chisporroteo es normal... ...porque el poco agua que tiene el bacalao... ...pues va soltándolo... ...y chisporrotea... ...esa es la señal de que ya está el bacalao... ...y para comer... ...llevamos poco tiempo viviendo aquí en Talavera... ...pero... ...como somos vecinos... ...lo probamos y no faltamos... ...prácticamente ningún día... ...de tomar el aperitivo aquí... ...música... ¡Gracias!